¿Cómo contratar el Combo Plus para disfrutar de todo el contenido Star Plus y Disney Plus? Es muy fácil, te muestro. Primero, ingresa en DisneyPlus.com en tu barra de direcciones. Aquí selecciona Elige tu plan Combo Plus. ¡Y comenzamos! Si te suscribes por primera vez, escribe el correo electrónico con el que deseas crear tu usuario. Si ya cuentas con Star Plus o Disney Plus, recuerda usar el mismo correo y contraseña que ya tienes registrados. Lee el acuerdo de suscripción. ¡No hay prisa! Ahora selecciona Aceptar y Continuar. Agrega una contraseña y da clic en Continuar. Aquí puedes elegir la forma de pago que más te convenga. Si posees una cuenta de Star Plus o Disney Plus, también puedes elegir confirmar tu información de pago o seleccionar una distinta. ¡Listo! ¡Ya eres parte del Combo Plus! Recuerda que puedes ingresar a cualquiera de las dos plataformas con el mismo usuario y contraseña. Ya puedes ponerte cómodo con las palomitas de maíz. ¿Por dónde vas a empezar? ¡Bien! ¡V하다! ¡Bien! Gracias por ver el video.